Aquí estamos en la calle donde recogí a las orugas, que les digo que ya las alimenté en la casa y que ya hicieron su capullo como este que nos encontramos aquí en la calle, que es de donde los encontramos, las orugas. Aquí hay otra oruga que está buscando un lugar para hacer su capullo y así empezar su metanorfosis. Miren, aquí hay otra colgada, que esa me la quiero llevar porque está aquí en esta puerta, en este portón que posiblemente se abra y la puedan lastimar. Estamos aquí, todos estos matorrales de seguro aquí pueden haber orugas ya colgadas, pero ahorita no las veo. Entonces les voy a mostrar el árbol, el árbol donde hay muchísimas orugas. Miren, este es el árbol donde encontré a las orugas. Miren como ya lo dejaron todo pelón. Aquí están las orugas. ¿Las pueden ver? Hay muchísimas. Este es el árbol que les digo. No, no puedo, no sé qué tipo de árbol sea este, ¿verdad? Pero aquí es el árbol de las orugas. Es la planta hospedera de las orugas, este árbol. Sí. Aquí hay, no sé si sean más oruguitas, que tal vez las mataron en el pasado, porque están así como que muy chiquititas. Y se hicieron así como una telaraña. Mira, por aquí estoy viendo a una, a una que ya hizo su metamorfosis, miren. ¡Ah! ¡Es un capullo! Un capullo. Y aquí hay otros capullos. Miren aquí. Aquí. Aquí están. Miren qué tal, ¿verdad? Así es como, así es como hacen sus capullos ellos. Así no se ve bien con la cámara ni celular, así alejadito. Ahí está, miren qué tal. Sí, ellas buscan dónde hacer su capullo, ¿verdad? Miren todas estas. Sí las ven. Aquí hay más. Entonces, por todos lados hay oruguitas. Entonces.